En lo que tiene que ver con la ropa de invierno, se dispararon los precios. Ayer te mostrábamos un informe de Pablo Gamba con respecto a lo que está pasando con la ropa, las ofertas que hay, y hoy hicimos una recorrida con Marcela Navarro también por distintas casas para saber cuánto está el valor de la ropa para hombre y la ropa para mujer con incrementos que realmente llaman la atención. Van del 30 al 60%. Y vamos a conocer algunos precios que pasa con la ropa de hombres, por ejemplo. ¿Con cuánto viene de aumento si comparamos esta temporada con la pasada? Con esta temporada hacia la anterior, calculamos que es de un 30 a un 60%, estimamos que va a venir un poquito más fuerte los precios de la temporada. Por ejemplo, las camisas, los pulogres, ¿qué precios aproximadamente tienen este año y cuántos salían en el año pasado? Y, por ejemplo, una camisa que en su momento estaba en 6.990, va a pasar desde los 9.990 hasta los 13.000 pesos. Siempre hay promociones, promociones con tarjeta y demás, entonces precios con todo efectivo, o sea que puede ser un poco menos también. ¿Los suéteres para hombres, por ejemplo? Suéteres para hombres. Desde esta línea estimamos que va a estar entre los 8.990, estimativo, hasta los 13.500. ¿Y el año pasado aproximadamente? 6.990 a 9.990, o sea que siempre todo va subiendo un porcentaje, un 30 a un 60% seguro. ¿Lo más caro de la temporada qué es exactamente? Lo más caro de la temporada vendría siendo un ambo, ¿sí? Saco y pantalón, estimamos que es de los 39.000 hasta los 59.000 pesos, estimado. Por ejemplo, acá vemos un abrigo, que es típico que, por ejemplo, acá en Mendoza compremos un abrigo importante. ¿Cuánto salió un abrigo para hombres? Estimamos desde los 42.000 pesos hasta los 59.000. ¿Y en cuánto estaba aproximadamente el año pasado? Y estaban en unos 35, más o menos. ¿Qué ha pasado con el aumento? Porque es importante entre una temporada y otra. ¿Y de esto qué es lo que más se nota? Los aumentos por ahí están siendo considerables respecto a la temporada anterior, ya que oscilan entre un 40 y un 50%. Sobre todo en lo que es abrigos, ambos, indumentaria en general, en realidad. ¿Por qué se da el aumento? ¿Qué tiene que ver con la materia prima? Exactamente, nos encontramos justamente que los costos son muchísimo más elevados. Sumado a los costos justamente lo que es la mercadería, alquileres, pagos al personal y demás, todo suma, entonces obviamente te encuentras con un aumento en la indumentaria. Veamos, por ejemplo, estas camperas para hombres. ¿Qué precio tiene la próxima? Y una campera abrigo hoy por hoy está oscilando los 40.000 pesos. Acompañado a esto, bueno, por ahí nos podemos encontrar en que te encuentras con cuotas sin interés con las tarjetas, te encuentras con un 20% pago con tal efectivo descuento, para que ayude un poquito más a paliar esta situación. Y los trajes, que también, bueno, viene el tema de los egresados, de las fiestas, casamientos. Por ejemplo, acá tenemos uno, ¿cuánto sale un traje? Exactamente, hoy por hoy un traje estamos hablando entre los 60.000 y los 90.000 pesos. Bueno, Romina, contanos un poquito los precios de ropa de mujer. ¿Cómo estás? Buen día. Mirá, en Prentas de Dama te puedo ofrecer media polera en Morley, por ejemplo. Estas están alrededor de los 4.290. Tenemos remeras manga largas también de algodón en 3.900. Algunos pantalones de jean, pantalones guisados. ¿Los jean qué precio tienen? Rondan a partir de los 6.000. ¿Se sabe cuánto estuvo aproximadamente el año pasado? 5.000 y algo, en realidad, sí. Sí, por ejemplo, si queremos una campera, nos corremos a este otro sector. Contanos el precio de las camperas, algo un poco más abrigado. ¿Te puedo ofrecer algo así, por ejemplo, en algodón rústico, alrededor de los 9.800? Algunas están veratrizadas, están en 10.500, 11.000, depende del modelo. Acá ha venido con un aumento, digamos, para este invierno. Claro, en realidad, ¿qué no ha aumentado esta temporada? ¿La gente qué hace? ¿Cómo compra? Mira, la gente normalmente, todas las temporadas se va renovando, entonces tenemos como nuestra clientela fija que nos elige por la calidad y por los productos que son bastante, que duran muchísimo tiempo. A ver, contame, por ejemplo, unas calzas, ropa, unas remeras manga larga, puede ser. Mira, calzas tenés algo así en color magenta y en color violeta, que hacen conjunto, puede ser calza ciclista, calza capri, puede ser con el top, puede llevar alguna sudadera, remeras manga corta, remeras manga larga. Estas están en 3.900. ¿Y una campera, por ejemplo, como esta? Esos son buzos en realidad manga larga, estos ya te cuento el 13, están alrededor de los 8.500. ¿Tarjeta o efectivo? Mira, hay un poco de todo. La gente que paga con tarjeta prefiere las cuotas, que nosotros tenemos 3 y 6 cuotas sin interés, y si no, en efectivo te digo que también hay una época en el mes donde la gente elige abonar con efectivo. Estamos ahora en otro local buscando precios económicos para ropa de mujeres. Pero acá, ¿qué precio tienen, por ejemplo, estos pullovers? Estos pullovers, por ejemplo, salen 2.000 pesos, pero tenés pullovers desde 900 pesos. Estos son por la calidad, por eso nada más. Estos son los más caros, por ejemplo, todos. Este también, acá tenés, por ejemplo, otro modelo, a 2.000 pesos. Entre 1.800 a 2.500. Este, por ejemplo, lo tenés en 4.000 pesos, un ponchito así de fiesta que tiene todo lo que es brillo para salir a la noche. ¿Y del sector de la ropa cómoda que vemos por esta parte de pantalones? Sí, tenés pantalones así que son todos para la temporada, en 1.100 pesos, que ellas son de abrigo para la nueva temporada. Y vienen con sus busitos haciendo fuego. En conjunto, 2.200 pesos. Sí, exactamente. ¿Encontrás jean que hay jean, por ejemplo, acá, más baratos de 1.700 pesos? Tenés a partir de 1.700, tenés jean en todos los colores, todos los talles. Trabajamos todos los talles, desde el más chico al más grande. Esto es bien, por ejemplo, si los comparamos con la temporada del año pasado, ¿cuánto han aumentado o en porcentaje? Sí, por ejemplo, con todo lo que es el tema de la inflación, ha aumentado bastante, ha aumentado. ¿Y la gente cómo compra? ¿Qué hace al momento de comprar? ¿Ha bajado la venta o no? Dentro de todo, la gente al principio se asusta un poco con los precios, pero como va viendo la situación, las ventas se siguen manteniendo. A pesar de todo, la gente se va acomodando a lo nuevo que está pasando con la inflación. Bueno, y hay un programa de precios que es de rebajas en indumentaria, que se llama Acción Moda. Lo hablamos con Adrián Alín, y ayer te comentaba aquí en el mediodía algo, Pablo Gamba, sobre estos productos que llegan. Generalmente hablaba la vendedora ayer de 18 productos que llegan a nivel nacional. De esos 18 se pueden conseguir hoy por hoy 10 aquí en el mercado local. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de la CECIPIS. Yo creo que las 70 marcas están en la ciudad de Mendoza. Lo que sucede es que por ahí la información, algunos locales llegan, algunos son locales de franquicia. Y bueno, por ahí, en esto que decían de que todavía no llegaba la información, es real, pero sí, está en varios locales, está identificado con un cartelito, los productos tienen el 30% de descuento y en 15 prendas. Esto está dirigido a las marcas y esto hace a la oferta y a la demanda. Hay productos en la indumentaria y fabricantes locales que también tienen muy buenos productos a muy bajos precios. Esto tiene la ciudad, que es la variedad, la calidad y la cantidad de productos que tiene. Esto lo lanza, es un acuerdo que tiene el gobierno nacional con la Cámara de la Industria Textil de Ropa y también alcanza el calzado, algunos calzados, alguna ropa de niños y calzado para niños.